Hola Marians, muy buenos días a vos, a Dayana en el estudio y efectivamente como lo planteaba y como lo planteaba este importante informe de audio que teníamos como precedente se ha cumplido esta semana un nuevo aniversario, el 45 de el comienzo de una serie de hechos represivos en la provincia de Jujuy, en las localidades de San Martín y Calilegua que tuvo como protagonista al poder que impulsó el golpe, el poder económico y para hablar de ello, para hablar de qué significa estos 45 años de la noche del apagón y qué novedades hay en el asunto, es que estamos comunicados con la abogada doctora Paula Álvarez Carreras ella es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está especialmente vinculada con este caso Paula, muy buenos días, Olivia Roburzen, Marians Monzón, te saludamos, agradeciéndote tu participación en Aligar Mi Amor, el programa de La Liga Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Bien Paula, bueno, la primera pregunta tiene que ver con, tal vez algo hasta político, emotivo qué significa en medio de esta pandemia que no ha terminado y todo, volver a marchar volver a poner la bandera de los 30.000 desaparecidos y de un hecho tan brutal como fue la noche del apagón en Jujuy, qué vocación te trae este nuevo aniversario La verdad que sí, estos 45 años nos vio sorprendidos un poco, ¿no? por la pandemia, el año pasado no se pudo marchar por obvias razones y este año nuevamente, bueno, tenemos la suerte quizás mucho ya con las primeras dosis y algunos adultos mayores en Jujuy ya con dos dosis volviendo, ¿no? al reclamo en la calle colectivo por justicia la verdad que la marcha fue inmensa, fue muy emotiva así que muchos compañeros no pudieron estar, pero otros compañeros sí así que muy esperanzador también ver tanta juventud organizada ver a la misma Tupac, ¿no? muchísimos compañeros y compañeras salieron a marchar con la bandera de la Tupac, pidiendo la libertad de Milagro Sala así que la verdad que esperanzador, digamos, ver también tanta juventud organizada y participando, ¿no? en este reclamo histórico de justicia para las víctimas del libertador general San Martín Esta marcha se da pocos días después de una noticia que conmovió a todo el movimiento de derechos humanos y a la sociedad que es la decisión demorada, muy demorada, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de tirar abajo la revocación del sobreseguimiento que se había dispuesto para Blackear es decir que una vez más se puede sí reiniciar la causa judicial contra el empresario Carlos Pedro Blackear el responsable máximo del ingenio Ledesma y del poder económico de Jujuy que impulsó y que afiestó la represión en esa provincia Sí, sí, haciendo un poquito, recapitulando un poquito recordemos para la audiencia que acá en Jujuy son dos causas muy importantes las que tramitan juntas una conocida como la causa Aredes ahí las compañeras escuché que hicieron el relato de la situación de cómo fue, digamos, el secuestro del ex intendente de Libertador por un lado está la causa Aredes que tiene a tres víctimas, entre ellas al doctor Aredes y la causa que se conoce como causa Burgos que es la causa que investiga los secuestros ocurridos durante los apagones bueno, en esas dos causas que tiene un total de 29 víctimas no quiero decir con esto que no sean las... digamos, en estas dos causas hay 29 víctimas como bien dijeron hay muchas víctimas más de las demás localidades pero solo por 29 se logró el procesamiento tanto para Pedro Blackier como para Alberto Lemos de procesamiento por la participación en los secuestros porque como bien sabemos como bien supimos desde históricamente lo que denunciaron los sobrevivientes que vieron en esos secuestros la utilización de trailers de la empresa camionetas de la empresa Ricardo Aredes es uno de ellos que cuenta que al momento de la detención de su papá la primera detención, la que relataron la del 24 de marzo una de las personas vinculadas a la empresa que era Juan de la Cruz Cairus se presentó y estaba con personal policial en las camionetas de la empresa bueno, por esa utilización de esos recursos a ellos se los procesa como partícipes de los secuestros bueno, esa decisión se confirmó en el año 2013 por la Cámara de Apelaciones y posteriormente la defensa de Milagro apeló esa decisión a la Cámara de Casación y fue ahí, como bien dijiste que la Cámara de Casación Penal les dicta la falta de mérito por entender que ellos no sabían que los recursos de la empresa iban a ser utilizados para los secuestros bueno, básicamente con esa excusa digamos, se los aparta de la posibilidad de ser juzgados y como todas, digamos las partes querellantes y el fiscal, digamos apelaron esa decisión de la Cámara de Casación llegó a la Corte y la Corte se tardó seis años para decidir anular esa decisión de falta de mérito entonces, lo que vos relataste que sucedió el 8 de julio la Corte Suprema le dijo a Casación que no podían dictar esa decisión que tenían que anularla y por otros fundamentos dijo que era una decisión arbitraria y que entorpeció el normal desarrollo del proceso judicial ¿por qué? porque deberíamos haber ido a juicio oral ya en el 2013 cuando ellos tenían el procesamiento confirmado así que bueno ahora se abre la nueva posibilidad de insistir con ir a juicio y lo que sucedió es que en el medio vino la Feria Judicial así que nosotros pedimos el pase a Feria Judicial como una causa que por su importancia digamos, trascendencia y los años que pasaron de la comisión de estos hechos la Casación el juez de Feria debe tomar una decisión y enviar las actuaciones a Jujuy para que continúe el trámite bueno el juez de Feria es Carlos Maíques ya nos dijo que no y a esa decisión nosotros la apelamos digamos, repusimos para que reconsideren esa decisión por la gravedad de los hechos como dije y el fiscal de Feria que es el fiscal Colombo también avaló digamos, esta postura así que en estos días estamos esperando la decisión de que la Feria Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal mande las actuaciones a Jujuy es muy claro Paula bueno vemos que judicialmente la situación más allá de las demoras inaceptables de la Corte y de todos los tribunales ¿no? han consagrado lo que la Liga y otros organismos llamamos como los riesgos de la impunidad biológica si estamos en la situación hoy de poder avanzar judicialmente contra la tierra contra Lemus que era el administrador del ingenio este te saco un poco de la cuestión puramente judicial y te pregunto como parte de la Secretaría de Derechos Humanos donde yo trabajo además de aquí que hago mi trabajo militante en el Ente Público espacio para la memoria en la ex ESMA hace unos años hicimos una resolución que prohibía que el Estado a través del Ente Público comprara productos le des más digamos es decir como una manera de que además de el reclamo judicial y jurídico pura y exclusivamente en relación a sus crímenes para un castigo penal permitiera señalar a este Poder Económico como responsable del terrorismo de Estado hoy que se vuelve a abrir la vuelta judicial en relación a la noche del apagón pensás que este tipo de acciones puede profundizarse puede avanzarse en ese sentido para señalar a las empresas a los grandes empresarios a los capitalistas como corresponsables del terrorismo de Estado el fenocidio que vive en nuestro país yo creo que por un lado si se puede reconsiderar digamos decisiones de este tipo pero yo entiendo algo digamos que lo que corresponde es y por eso también si me parece importante el trabajo que hace la Secretaría que hizo históricamente los trabajadores históricamente lo hicieron pero hoy que la decisión política esté encaminada a trabajar en justamente abrir el camino judicial que es la única vía entiendo yo también digo que además el reclamo fue este histórico en los organismos nadie quiere hacer justicia por mano propia se tomaron todos los tiempos tuvimos que atravesar todas las decisiones los indultos las leyes de impunidad el intento el dos por uno entonces yo creo que acá el reclamo la demanda concreta es a la justicia hoy creo que hay que ponerlo en este contexto porque digamos la justicia es la que está facilitando o algunos jueces bueno facilitando digamos y garantizando esa posible impunidad biológica entonces creo que el eje tiene que estar marcado ahí porque los elementos de prueba están incorporados en la causa entonces son esos los elementos que hay que hacer valer para que haya un juicio oral y público y se responsabilice como corresponde digo no porque esta esta cuestión por ahí de los señalamientos acusaciones estoy pensando en lo que pasó en el 2012 cuando se hizo la señalización de la empresa Ledesma acá en Cujuy el cartel duró dos horas digo no esto le puede llegar también una demanda digamos puede 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 implicar una demanda de y digo porque lo dicen todo el tiempo la defensa de 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 Blackier cuando ahora volvió el expediente lo que dicen es que se está afectando su este su digamos su buen nombre y honor ¿no? con esas acusaciones entonces digo me parece que la responsabilidad entonces está en que poner el eje exigirle a la justicia e insistirle porque hasta que no haya un juicio oral y público donde finalmente podamos conseguir las condenas porque los elementos de prueba los tenemos desde 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 el juicio a las juntas los tenemos hay una declaración de una de una madre sobreviviente de la noche del apagón que estuvo que estuvo secuestrada en Guerrero que además Guerrero fue el centro clandestino que se habilitó exclusivamente para las víctimas del apagón ella fue secuestrada junto a dos hijos de ella que están desaparecidos que era Rita Cordero de Garnica ella declaró en el juicio a las juntas ya desde entonces digamos se sabía se supo que que la que la empresa prestó algún tipo de colaboración entonces me parece insisto para mí el camino tiene que ser ese y la decisión si se quiere política de de juzgar y avanzar tiene que estar en la en la justicia además como responsable del estado argentino la secretaría de derechos humanos cumple el rol de responsable de ser el el que debe impulsar el proceso de memoria de verdad y justicia este es el representante del estado argentino ante el reclamo internacional por 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 estas demoras pero la responsabilidad del estado le compete también al poder judicial y al legislativo así que esto de insistir hoy en la feria y y además nombrarlo no quienes son quienes son esos personajes para que los conozcamos porque si no los jueces siempre están los jueces allá arriba y sin sin saber quienes son y creo que la sociedad merece también que se conozcan y se sepan los responsables de estas demoras injustificadas Paula Álvarez Carreras abogada integrada de la Secretaría de Hechos Humanos de la Nación muchísimas muchísimas gracias por esta evocación de la marcha para recordar y para condenar la noche del apagón e informarnos sobre cómo avanzan las causas contra Blakier y Lemus seguiremos en contacto seguramente porque consideramos desde la liga fundamental el enjuiciamiento a todos los responsables del terreno de Estado y sobre todo al poder económico que se benefició de él muchísimas gracias por su participación por favor muchísimas gracias gracias a ustedes un abrazo grande 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 un abrazo grande